¿Qué tal? MD y mis delicias de Moni. ¿Quién es Moni? ¿Qué tal Moni? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Moni? ¿Cuánto? Delgado. Bueno, ¿todo bien? ¿Qué tal la fiesta de la música? Bien, lástima que nos acompañe. Esta es la pista de atletismo, ¿no? ¿Corriendo ya acá? Sí, sí, sí. Gracias a Dios que se pudo hacer esto, porque el tiempo... Bueno, también era esperada. ¿Qué me podés cambiar por esta lata de cerveza? ¿Te doy esta lata? ¿Vos me das algo? ¿Le podemos dar un chorizo a la pomarola? ¿Chorizo a la pomarola por la lata? Dale, va. Chorizo a la pomarola por la lata de brama. El plan canje está funcionando. Se viene el plan canje de nuevo en Argentina. Y bueno, tenemos esto. Conseguimos choripán, un chipasó y una lata que cambiamos ahora por chorizo a la pomarola. Tenemos ahí el esmirno, porque se lo está tomando, el cameraman. Bueno, era para el canje. A ver si sale el chorizo a la pomarola. ¿Chorizo a la pomarola? ¿Sí? Sí. ¿Le interesa el chorizo a la pomarola o no? Hola, ¿cómo andás? ¿Te gusta? Chorizo a la pomarola. No, 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 gracias. Muy pesado. Me voy a ir a comer chipasó. Chipasó. Chipasó, sopa. Y está, tenés todo, sopa paraguaya, todas esas cosas. Ah, mirá. Gracias. Gracias a vos. Sopa paraguaya. Bueno. Acá tenemos el chipasó. A ver si se mandó la publicidad del puesto de al lado. ¿Qué más hay? ¿Cómo? De Máximo Paz. Santa Fe. Chorizo a la pomarola. Chorizo a la pomarola, mirá. Ahí está. Es un espectáculo. Echamos la salsita. Un poco de salsa. De chorizo a la pomarola. ¿En cuánto anda el sándwich para...? 400. 400, mirá. 400 el sándwich de chorizo a la pomarola. Con pan casero. Con pan casero. Muy bien. ¿Quién lo hace al pan? El pan casero lo hace Moni. El pan casero lo hace Moni. ¿Qué? ¿Lo está haciendo acá ahora o ya lo teníamos preparado? No. Lo hizo en casa. Lo hizo en casa. Bueno, vamos. Ya lo cambiamos. Lo cambiamos por la lata. Por una lata. Agarrá la latita. ¿Qué? Bueno. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Ahí está. Guarda que no te chorré el juguito. Ahí está. Eso es espectacular. Me estoy quemando todo. Me estoy quemando. Pero bueno, nos vamos felices. Seguí cambiando. Felices y quemados. No, está bien, está bien. Gracias. Vamos así. Mientras estamos buscando también... Ojo al cable. El asistente ahí, muy atento. Gracias. Estamos ahí buscando un puesto de... De burritos... Burritos... Mexicanos. Burritos mexicanos. ¿No viste algún puesto de burritos mexicanos por acá? No, por acá no. ¿Puedes saludar a la cámara? Hola. Con la mano, con la mano. No, no puede. Imposible. Bueno, acá que podemos cambiar también. Comida. Vamos a cambiar un sándwich de estos por algo que tengan ellos. A ver hasta dónde llegamos. Hola, ¿cómo te va? Hola. Nombre y colegio. ¿Cómo? Nombre y colegio. Marcelo G. Nené, número uno. Número uno. Muy bien. Sos el número uno. Mirá, estamos haciendo el plan canje. Tengo para cambiar sándwiches y... Por algo que vos tengas para vender. Por el sándwich, por miola no me quedo más. No sé si puede ser algún pancho. Y yo tengo sándwiches. Vos tenés que... Yo te cambio uno de estos sándwiches por algo que vos vendas. No sé. Lo que vos quieras cambiar. ¿Qué pasó? Un sándwich y algo tienes para cambiar. Por un sándwich y por algo que quieras. Yo te cambio. El plan canje. Plan canje. Estamos cambiando. Un sándwich, por una gaseosa, por una... Por algo, por algo, por lo que vos quieras. Por lo que sea. Sí. Bueno. Dale. Tengo chorizo a la pomarola, choripán y un chipasó. 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 Sí. Oh, oh. Vamos con el chipasó. So, oh, oh. No, el chipasó, oh. So, oh. Sí, ya sabes porque en Paraguay se puede usar bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué? ¿Eh? ¿Cómo? Chipasó, oh. ¿Qué está? ¿Chipas con carne? Chipasó, oh, oh. Claro. Bueno, sé que... ¿Qué querés? Un plan canje. Claro, y lo que vos quieras. Y dale una coca. ¿Por qué no quieras dar? Bueno, ¿eso a dónde sale? Esto sale por Visión Imposible. Ah, bueno. Lo podés buscar en Facebook, así. Visión Imposible. Bueno, bueno. Gracias por venir entonces. Mucha gente. Gracias a todos. ¿Viniste de Paraguay? Sí, yo soy paraguaya. ¿Viste ahora para la fiesta de la música desde Paraguay? Hace mucho que estoy. Desde Paraguay vino hoy para la fiesta de la música. En exclusiva, ¿eh? De Paraguay vino hoy. Mirá, mirá si llega lejos la fiesta de la música. ¿Cómo te sentís acá en Wilray? Re bien. ¿Tiene algún parecido con alguna ciudad de Paraguay? Sí, parecido. ¿En qué? Todo. Todo. Es lo mismo, prácticamente. Es lo mismo, es lo mismo. Encima hay Chipasó también. Hay Chipasó, oh, de todo hay. Prácticamente es Paraguay. Es Paraguay. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Seguimos acá en Paraguay, capital de la música. Entonces, capital provincial de la música. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué tal? Bien. Acá andamos de visita en Paraguay. ¿Vos sos de Paraguay? También, sí. Sí, sí, sí. Orgullosamente. ¿Por qué me podés cambiar por esto? Por algo de esto. Tomá, me doy una coca. ¿Cualquier? No importa. Dame, tengo que estar caliente. Ahí está. Una corona por una Pepsi. Por una coca. Algo manzano. Ahí está, algo manzano. Sí. Muchas gracias. A ustedes. Seguimos. En el plan canje estamos haciendo. ¿Qué te parece a vos? Vamos a seguir con la cámara. ¿Qué te parece a vos? Ay, no, dice. Qué mal. Qué mal, ¿eh? ¿No es cierto? ¿Qué opinás vos? Estuvo mal tu amiga. ¿Qué amiga? Tiene vergüenza, tiene vergüenza. Tu ex amiga. Estuvo mal. Sí, mi ex amiga. Vamos a decir así. Ay, no. Ay, no. Porque le da vergüenza. Le da vergüenza. ¿Qué te parece a Ulises? Sí, llegué tarde, llegué tarde. ¿Cantó los temas de siempre, digamos? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentís de haber perdido el show? No, muy triste. Bueno, tampoco tanto porque estoy disfrutando. Qué lástima. Ah, me siento re mal por vos. Ah, no, ¿por qué? ¿De dónde viniste? De Venado Tuerto. De Venado Tuerto y llegaste tarde. Llegué tarde. Y bueno, salimos tarde allá también. Estábamos trabajando todos. Ah, no sé qué hacer. Porque... No, nada, no pasó nada. ¿Querés que hagamos de nuevo que cante unos temas más? Si se podría. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, dale. Vamos a tratar. Gracias. No, gracias a vos. Sí, vamos a ver. Muy buena onda. Muy buena onda la gente. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tenés para vender? Y acá tenemos lo que son empanadas. Sí, hamburguesas, choripanes, cerveza, agua. Así que, bien. Estoy haciendo plan canje. ¿Qué te puedo cambiar? ¿Qué me podés dar vos a cambio de algo de lo que yo tengo? Mirá, la realidad es que el puesto es de mis padres. Ajá. No sé qué canje ahí los tío ayudando nada más para... Yo soy la dueña del puesto. Ella y mi mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, y vos. Hola, mamá. Hola. Este se llama el puesto La Promo. La Promo. Son todos promociones. ¿Cómo andamos, jefe? Acá estoy con mamá y papá en el puesto. Gracias. Gracias por venir. Estamos en familia. Estamos en familia con mamá y papá. Y mi hermano, mayor. Hermano mayor. El hijo mayor. Hermano mayor, claro. Hijo menor. Es un emprendimiento familiar. Sobrino. No, está mi hija. Sobrina. Hola. Un emprendimiento familiar. Sí, un emprendimiento familiar. Gracias por asistir. Estamos haciendo plan canje. Plan canje. Tengo para cambiar chorizo en la pomarola, choripán, una corona o una lata de cerveza. Por algo que vos tengas para darme. Yo tengo brama, tengo chorizos y hamburguesas. No sé si hay. Estaban cocinando hamburguesas. Estaban cocinando hamburguesas. Sí. Y las empanadas las tengo que cocinar. Sí. ¿Tenés algo listo yo o no? Chorizos. ¿Querés un chorizo? Chorizo ya tengo. ¿Brama? ¿Una brama? Una brama es buena. A ver, ¿qué tenemos? ¿Tenés brama ahí? A ver, sí, a ver qué tenemos. Pará, pará, pará. Vamos a ver. No, no, pero... No, no, pero... ¿Qué tenés ahí? No, no, comparé. No, mirá lo que te traigo. Te he cambiado, no, pero es canje, es canje. No, no, voy a un canje, sí. Ah, yo te doy esto... Va a ser un buen canje. Te doy esto, me da la brama. Tenemos brama, corona. Batweiser. Batweiser. Tenemos choripán y chorizo de la pomarola. Mirá qué canje, mirá. Ahí está. Yo te doy esta. Dos por uno. Ah, dos me da. Ah, está, perfecto. Muchas gracias. ¿Y si esta también la quiere llevar? No hay ningún problema. Con la familia. Con la familia, mamá, papá. Y mi hermano mayor. Hermano mayor. Saludos a todos. Y hermano menor. Ah, hermano menor. Y yo la mamá, la más joven. Muy bien, la más joven es ella, claro. La reina. Gracias, chicos. La reina. La reina desde el puesto, la mamá. Y esta también, broma. Y esta también. Vamos a guardarla. ¿Querés una bolsita para poner? No, no. Llevamos así, en la mano. ¿Vas bien? En la mano. Sí, así se vende más. Así se vende más. No, no, no. La más fría del condado. La más fría del condado. La más fría del condado. Bien. Del condado de Hazard. Ok. Muchas gracias. ¿Nombre y colegio? Brian Conti de Wilring. Muy bien, Brian. ¿Qué andan haciendo acá? Gastando plata. Sí, tomando un poco. ¿Cuánto gastaste ya? Como 4.000 pesos, por ahí. 4.000. ¿Y cuánto pensás gastar hoy? ¿4.000 más? No, 2.000 más nomás. 2.000. Bueno. Está bien. Bueno. El Fuego Luis es bueno. Muy buen tema. Muy buen recital. Ojalá que venga siempre. Ahora que sigue. Tomá algo con la familia. Tomá algo. Sí. La banda del Brian. Sí, son mis amigos. Son los bosteros del mundo. Les saluda mi amigo Chichi, que es de Boca. Que es de Boca. Es de Boca. Bueno. ¿Algún defecto tenía que tener? Sí, estuvo bueno. Gracias. Vamos. Sé que te corté las alas y te hizo volar. No sé qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Ya no te creo, ya no te deseo. Hola. ¿Qué tal? Muy fuerte la música. ¿Qué tal? Está la música al palo. Música al palo. Si me bajá la música, voy. ¿A bajá? Vamos a meterlo acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Bien, bien. ¿Por qué? Está haciendo la competencia al escenario. ¿Eh? La competencia al escenario. ¿Por qué? La música. No, no, no. Un poquito de vida. Un poquito de vida nomás. ¿Viene a cantar alguien acá en vivo? No, no, todavía no. No, en una horita, dos puestos. Estamos haciendo plan canje. No. Ajá, ¿cómo sería? Plan canje. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué querés? Una cerveza. Estamos canjeando. Tengo choripán, tengo chorizo la pomarola, una corona, una brama, algo que ustedes quieran darme. ¿Una roja? Una roja. Lo que vos quieras. Yo te lo cambio. No, no quiero. Te lo cambio. Y es así. Tenés que agarrar algo. Bueno, dale. Yo te lo damos una roja. ¿Qué querés? Chorizo la pomarola. Choripán. Choripán. Sale un chori. Ya me da la roja. Y acá tenemos chorizo la pomarola. ¿Lo querés? Chorizo la pomarola. No, gracias. ¿Qué horrorizo? No lo quiere. ¿Quién sale de gracia? No, no, no. No sé. Alguien, algún puesto de acá. ¿Algún puesto? Claro. Hiciste en canje. Hicimos plan canje, claro. Tenemos corona. ¿La corona? ¿Le gusta, de hecho? Pero, ¿cómo? ¿Tenés esta cerveza y vas a tomar corona? ¡Atajona! ¡Atajona! De Colón. Artesanal, de Colón. De Colón. Bien. Cerveza de Colón. ¿Cómo se pronuncia esto? No, nosotros la revendemos. Pero, ¿cómo sería el nombre? ¡Atajona! 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 Ahí está. ¡Atajona! ¡Revendero! La revende. ¿Cuánto sale el...? La pinta 500. ¿Ven? Sí. Un estacionamiento, digamos. Un estacionamiento acá en la fiesta de la música. ¿Cómo va la venta? Bien, bien. Por suerte. ¿Está contento? Sí. ¿Medio bajoneado o no? ¡No! ¡No! ¡Re bien! Está feliz. Estamos cansados. No lluvió, no hizo nada. Está espectacular. Se van a doler los dedos, digamos. ¡Nah! Tanto contar los billetes. ¡Nah! Mañana trabajaré. Ah, y bueno. ¿Qué va a hacer? Ahí está, mirá. Bien servido y todo. Gracias a ustedes. Nos vamos. No sé cómo voy a hacer con todo esto para llevarlo así. Ahí está. Bárbaro. Yo me llevo esta. Esta es la roja. Ojana. Ojana, ¿cómo era? Atajona. Atajona. Vamos por acá. Tentate. Burger. Dos por setecientos. Cerveza. Dos por quinientos. La voy a probar esta, a ver. Una foto. Una foto. A ver. Pará. Ah, mirá que salimos con una camiseta de... Pará. No, no puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará. Eh, así, acá. A ver si sale la foto. Ah, no, pará. Al revés. Para el otro lado. Ahí está. Ahí está. Salimos hermosos. Gracias, corazón. Gracias. Bueno, con foto y todo. Esto. Cerveza por cerveza, no, menos que no da mucho. ¿Todo bien? Santa Fe. Santa Fe, Santa Fe. Santa Fe. Entre Ríos, Córdoba. ¿Qué otras provincias hay en Argentina? Sin repetir y sin soplar. Acá, acá, acá. ¿Qué más dirigente? ¿Qué más dirigente acá? ¿Qué es la pregunta? ¿No entendió la pregunta? Acá hay de premio, acá hay de premio. De premio te podemos dar una de estas. No, está en caliente esa. Eh, bueno. De eso se trata la vida. La vida es calor. Decime la pregunta, eh. Las provincias de Argentina. Las provincias de Argentina. Santa Fe. Buenos Aires. Valhueya. Córdoba. Y Mendoza. Faltan algunas, pero... ¿Cuatro? ¿Con cuatro? Ganó, ganó. Gané, gané. Tomá, te ganaste una imperial. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Cómo se llama el puesto? Tentate. Tentate. Ah, ahí está, mira el nombre. Tentate Burger. Estamos yendo al plan canje, pero tenemos cerveza. ¿Pero tenemos cerveza? No, tenemos cerveza, que ustedes también. Es lo mismo, digamos. Claro. Gracias, gracias, igual. Seguimos. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán los burritos? A ver. Tenemos acá. Bondiola, sanguí de matambre. Hola, ¿qué tal? No, yo no fui, yo no fui. ¿Llamaste a seguridad? ¿Eh? ¿Llamaste a seguridad? Ah, bueno, me asusté. ¿Alguna de esas, señora? Mariana. Sí, Mariana. ¿Qué le quiere poner? ¿Qué le gusta ponerle a la papa, señora? ¿Qué le pone? Nada. ¿Sal tampoco? No, por favor, mirá. ¿Sal? Poquita. Poquito de sal. Para que pasamos nosotros. Listo. Ahí está. Así no se enreda con el cable. ¿Dónde son? Nosotros somos de... La televisión. Sí, pero ¿de qué es el cuadradito? De ese cuadradito. Sí, ¿de dónde son? El Máximo Paz. Al Corta. Sí. ¿Conoce? Ah, bien, bien. Estamos haciendo el plan canje. ¿Qué me podés dar? Porque tengo... Un chorizo a la pomarola tengo. Una nota nuestra nos tiene por lo menos, por lo menos para poder empezar a hablar. Sí. Y 100 dólares. ¿100 dólares? Sí, para barato. Bueno, se lo acepto. Bueno. Deme los 100 dólares y le hago la nota. No, no, no. Usted me tiene que dar... Ah, yo le tengo que pagar. Para que yo pueda... Ah, no. Estamos haciendo plan canje. No, 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 no. Yo le cambio esto. Ah, no va. Listo. No hay plan canje. Para la de yapa no puedo comer. No puede comer. Listo. Está bien. No puede comer. Esa es la que sirve los conos. Brisa se llama. ¿Cómo? Brisa. Brisa. Ah, muy bien. Brisa. ¿Usted era enfermera? Ah, bueno. ¿Tenés para tomar la presión? Para medir la presión. No, acá no sirve nada. Perfecto. Vamos, seguimos. Hasta luego. A ver acá qué hay. Risas. Gracias, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? Estamos buscando tacos mexicanos. No, acá no. No, acá no. ¿Qué tienen ustedes? Nosotros tenemos, para, tenemos bife de bola de lomo a la criolla. Sí. Hicimos. Y empanada, pero ya no nos empanada. Estoy haciendo plan canje. Sí. Tengo acá un chorizo a la pomarola. Ajá. ¿Qué me podés dar por esto? ¿Querés un sandwich que te lo cambio? Dale, te lo cambio, dale. El plan canje. Ahora tuvimos una sola respuesta negativa. Está bien. Está bien también. También está perfecto. Van a salir en la tele. Van a salir en la tele. Bueno, pero acá, ¿ustedes hacían tacos mexicanos también o no? No, no, no. ¿Nunca? Nosotros no. ¿Eh? Nosotros no. Somos un emprendimiento familiar. ¿Cómo se llama? Creaciones FIF. FIF. Sí. ¿Por qué FIF? Por mis hijos. Félix y Fermín. Ah, Félix y Fermín. Muy bien. Félix, ¿qué tenemos acá? El sandwich a la criolla. Sandwich a la criolla. Muy bien. Lo agarro así. Bueno. Ahí está. El plan canje. Ahí está. Muchas gracias, chicos. La señora se lleva un riquísimo chorizo a la pomarola. Chau, hasta luego. Saludos. Chau. Chau, chau, chau.